Los hermanos Catalina y Francisco Uribe Noguera, investigados por la supuesta alteración de la escena del crimen de Juliana Zamboní, renunciaron a presentarse hoy a la diligencia preparatoria en este proceso penal. Ellos en verdad tienen alguna serie de compromisos familiares, laborales, y se ha dicho de paso también por protección de ellos mismos, han decidido no presentarse, por lo menos para este evento, no sabremos para los siguientes compromisos. Ha habido muchas dificultades con la seguridad de ellos y entonces preferimos no poner en riesgo sin necesidad a las personas cuando no se requiere. Los abogados defensores solicitaron un tiempo adicional para revisar las pruebas que irán en las siguientes diligencias. Una suspensión porque es que el volumen del descubrimiento probatorio es inconmensurable para el tiempo que tuvimos, entonces simplemente requerimos como legítimo derecho constitucional de la defensa un poco más de tiempo para preparar la audiencia preparatoria. Los defensores tuvieron cerca de dos meses. El juez solicitó celeridad puesto que tiene más de 200 procesos en investigación. Lastimosamente esta situación perjudica al juzgado en este caso en quien entendí, el despacho había destinado dos días para esta audiencia, este juzgado tiene aproximadamente 200 procesos, unos más fáciles que otros, pero son 200 carpetas y todos los días no llega un proceso nuevo. La próxima diligencia quedó programada para el 26 de octubre. La próxima diligencia quedó.